Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy vamos a probar algo. Es un pequeño paquete de dulces que pedí por Amazon. Pero antes de empezar este video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter y no olviden seguirme por aquí en mi Instagram donde en un futuro muy cercano voy a estar subiendo nuevos putitos. Siempre paso subiendo historias muy divertidas, así que no olviden seguirme por ahí y ver algunas recomendaciones que doy. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Me acabó de llegar este paquete que ven aquí. Lo pedí por Amazon Prime y es esto de aquí. Bueno, esto de aquí son dulces japoneses y me salió al precio de 20 dólares. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Pues aquí hubieron algunos. Bueno, pues vamos a comenzar con este de aquí. No tengo ni idea qué dice, así que vamos a utilizar el Google Translator. Ok, se llama Bepesta y se supone que tiene sabor a pollo, según esto. Ok, esto tiene forma de noodles. No está mal, sabe a papitas. Está bastante bueno. Le pongo un 7. Aunque no se siente mucho el sabor a pollo. Vamos con el siguiente producto. Es este de aquí que tiene un Doraemon. No sé, huele a pollo esto. Esto tiene forma de un cachito gigante. Aquí en el centro tiene como un huequito. Interesante. Esto sabe a un cachito con sabor a pollo. Le pongo un 4. No me encantó. Ahora vamos a probar el siguiente. Ok, este es otro cachito. Tampoco me gusta mucho. Pero me gusta más que el anterior. Así que le voy a poner un 5. Este sabe como a canguil. Ahora tenemos este de aquí que es como un elefantito. Dice que es como menta. Pero no tiene forma de menta. Algo que tengo que recalcar es que son bastante complicadas de abrir las ronditas. Tienen forma de panes chiquitos. No sé ni cómo describirlo. Sabe como a pan dulce. Como galletitas. No me encantaron. Creo que también les voy a poner un 5. Ahora vamos con este de aquí que dice Texas Corn. Ok, esta también tiene forma de cachito. Es como si tuviera salsa ranch. Me gustó. Le pongo 9 de 10. Es más, voy a coger otra más. Vamos con este que dice Ice. Dice que es un chupete. Tiene esta forma de aquí. Y pues, ajá. Es un chupete. Este chupete de aquí sabe a naranja. Está bueno. Igual que cualquier otro chupete. Pues sí está bueno. Aunque no entiendo por qué dice Ice Stick. Porque no lo siento. Nada frío. Pensé que iba a ser algo mentolado. Pero nada que ver. Miren. Me tocó un Pikachu. Me imagino que este es un tipo de chicle. Así que lo voy a dejar al último. Aquí tenemos otro cachito gigante. Con sabor a cerdo. No sé si esto me vaya a agradar. No está mal. Sabe como a cachito con barbecue. Está bastante bueno. Le pongo un 8. Aquí tenemos esto. Parece Fruklux. Dice que es un snack de maíz. Todo lo que me ha tocado ha sido de maíz. Al fin. Tiene forma de aritos de cebolla. No me gustó. Dos. No sé ni qué sabor tiene. Ok. Tenemos esto de aquí. Que solo sabrá Dios qué es. Parecen pretzels. Solo dice que son aperitivos. Así que vamos a probarlos. Fue en este momento que sabía. Que se lo mató. Horrible. Cero. Ok. Aquí hay una niña sonriendo. Tiene fresitas. O es niño. No tengo idea. Pero parece bastante mejor que esos snacks. Están picantes. Sabían horrible. Era como un frexel pero picante. Ay, genial. Están deliciosas. Están demasiado ricas. Están demasiado ricas. Están demasiado ricas. Están demasiado ricas. 10 de 10. Aquí tengo algo de guineo. Parece que es guineo con relleno de chocolate. Ok. Tiene la forma completa de guineo. Huele a guineo. Es como un marshmallow con sabor a banana. Y tiene relleno de chocolate. Está buenísimo. Hostivo. No. Hostivocito pero. Súper rico. Ok. Hay algo aquí que está bastante interesante. Bueno. Supongo que esto se tiene que hacer. Sí. Esto es como los quipitos. Este me encantó. Y este también. Aquí tenemos algo que dice papiro french. No sé si es dulce. Si es salado. No tengo ni la más mínima idea. No está ni bueno ni malo. Sabe a estos tubitos que vienen en los helados. Le pongo un. Un 5. Bueno. Aquí tenemos algo que. Es líquido. Y no tengo ni idea de cómo. Se consuma. ¿Por qué dice que por aquí lo puedo abrir si no lo puedo abrir? ¿Será gelatina? Ok. Nunca lo logré abrir. Pero ya lo logré probar. Una gelatina con sabor a sandía. Está súper rico. Pero hasta ahora no logro abrirlo. Ya lo abrí. Está riquísimo. A esta le voy a poner un 10 de 10. Está buenísimo. Pero súper difícil de abrir. Esta de aquí es una gomita. Tiene la forma de una botella de colita. Así que vamos a probarla. Y pues. Ajá. Es una gomita con sabor a cola. Bueno. Lo siguiente que vamos a probar es esta de aquí. Que ya lo abrí. Esta es una paleta con forma de cola. No me gusta. No me gusta. Sabe malo. Le voy a ponerle un 4. Esta de aquí. Como ven. Es un 2. Tiene forma de chocolate. Pues sí. Es un chocolate. Le voy a poner un 6. Esta de acá. Que también ya las abrí. Están súper ricas. Les pongo un 9 de 10. Saben a galletas rics. Pero con dulce. Están súper buenas. Ahora vamos a probar esta de acá. Que no sé qué dirá. Tiene el color de la matcha. Ok. Vamos a probarla. Espero que esta sea más fácil de abrir. Sí se abrió. Ok. Vamos a probarla. Uno. Está horrible. Tiene una textura como de ganchito. Pero sabe dulce. No me gustó para nada. Bueno. Esta cosita de aquí. Tiene una forma de ratoncito creo. Se ve súper cuchi. No me gustó. Sabe a pura azúcar. Y no tiene sabor a nada. Está horrible. No me gustó. Cero. Cero. Menos uno. Por este de aquí. Es como un besito. Un marshmallow. Dice mini. Mini mouse. Es un marshmallow con sabor a chocolate. Y ya estoy bastante hostigada. Ya estamos casi por terminar. Ahora vamos con estos de aquí. Dice que son unos pretzels salados. Y tienen algunos vegetales. Me parece bastante interesante. Así que. Vamos a ver qué tal estos pretzels. Para serles sincera. Tengo miedo. Pensé que no me iban a gustar. Pero tienen buen sabor. Saben como a pan. Con un pequeño toque de ajo. Ahora estoy aquí. No tengo idea de que sea. Y tengo miedo que sea igual que el otro bloque de dulce sin sabor. Y por dentro tiene formas de pastillitas. Pastillitas. Está rica. Es un bloque de dulce. Pero. Este sí tuvo más sabor. Tengo dos de las mismas. Y voy a irme por estas azules. No voy a probar ambas. Puro azúcar y casi nada de sabor. Uno. No me gustaron. Ok. Esto tiene pinta de ser tamarindo. Por favor que sea tamarindo. Huele a chocolate. Bien. Esta cosa está horrenda. No sé que sea. Creo que tiene el maní. Y para quien no sepa. Yo detesto el maní. No me gusta su sabor. Si había uno que tenía menos cero. Este tiene menos diez. Es horrible. Ese sí no me gustó para nada. Ahora tenemos este de aquí. Que es como una tirita dulce. Parece como. Una gomita. Huele súper rico. Por favor quítame el mal sabor del dulce anterior. Diez de diez. Es agridulce. Me encantan los dulces agridulces. Bueno. De este tengo dos dulces. Así que solo vamos a coger uno. Se llama. Ay. Scotch. Butter scotch. Este es súper rico. Le pongo un ocho. Ahora sí. El último. El que yo creo que es un chicle. Tiene forma de. Tiene un Pikachu. No tengo ni idea. Es así. De esta forma. Es un chicle. Adentro me viene este papelito. Vamos a ver si. El bendito internet me lo quiere. Traducir. Presumente los grandes. Conseguiste un chicle. Ya probamos todos los dulces japoneses. La verdad me llevé algunas sorpresas. Uno fueron realmente ricos. Y otros como este de aquí. Fueron realmente malos. Para mi gusto. Ahora el chicle de Pikachu. Diez de diez. Creo que fue un buen final. Sobre todo ya estaba bastante hostigada. Así que me vino bien el chicle. Con respecto a los dulces. Sí. No estuvieron mal. Me gustaron mucho algunos. Por ejemplo. Este de aquí. Este de aquí me fascinó. También me gustó. Este de aquí. Con sabor a cerdito. Otro que me gustó. Fue esta gelatina. Estuvo bien rica. El problema que fue difícil de abrir. Bueno amigos. Eso fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si ustedes quieren ver más videos como este. No olviden suscribirse. Y comentar ahí abajito. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Y no olviden suscribirse en el botoncito. Que encontrarán ahí abajo. Y no olviden de darle a la campanita. Para que sí. El señor YouTube. Cuando tenga la gana. Les notifique cuando subo un nuevo video. Ahora sí. Creo que no tengo nada más que decir. Así que me despido. Bye.